La decisión de la magistrada izquierdista María Luisa Segoviano de votar a Cándido Conde Pumfido como presidente del Tribunal Constitucional en lugar de la otra candidata, la magistrada María Luisa Balaguer, ha provocado un gran desconcierto en el propio Tribunal de Garantías. La razón es que Segoviano fue propuesta como magistrada del Tribunal Constitucional por el Consejo General del Poder Judicial, concretamente por el sector conservador. Segoviano había deslizado que iba a ser una magistrada independiente y muchos pensaron que eso significaría que no iba a votar a Cándido Conde Pumfido como presidente. Sin embargo, finalmente Segoviano, a pesar de lo que se había comentado en los últimos días la semana pasada, votaba a Cándido Conde Pumfido como presidente del Tribunal Constitucional y eso ha llevado a algunos magistrados a comentar, entre ellos que María Luisa Segoviano ha engañado a todos.